Se me fue el texto. Está bien, a mí se me iba a ir después que vos me hiciste. Ah, ok, ¿vamos a llamar? ¿Vamos a llamar? ¡Verdad! A lo que haces, a lo que haces. ¡No, no, no! ¡Híjole! Lo siento. ¡Grabando! La voy a romper, la voy a romper. ¡Híjole! No pasa nada. Está grabado, eso es un blooper increíble. Está grabado, eso es un blooper increíble. ¡Híjole! 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 CC por Antarctica Films Argentina